Si bien el paso de la tormenta tropical Jana ocasionó daños en la infraestructura de Nuevo León, no cabe duda que también dejó algo positivo, el incremento en el nivel de agua de las presas del estado. Tras las precipitaciones del domingo, el embalse de rompepicos pudo haber captado hasta un 10% más, así lo dio a conocer el director de Protección Civil de Santa Catarina, Gilberto Almaguer. Luego de un recorrido por la zona, el titular del área explicó que debido a que la sierra estaba muy seca, los escurrimientos fueron mínimos, pero se mantendría la vigilancia para monitorear la bajada de agua al interior del Parque La Huasteca. Otros afluentes mostraron una mejoría mucho mayor. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, la presa La Boca contó con un 43% más en su capacidad al pasar de 21 a 30 millones de metros cúbicos del vital líquido, mientras que la Cerro Prieto, en Linares, pasó de 80 a 86 millones de metros cúbicos, lo que equivale a un 8% más, y el cuchillo, en China, reportó un incremento del 7%. Cintia Elizondo, Noticias 28.